En exteriores con Jorge Salazar, a propósito de la custodia por parte de la Policía Nacional en los exteriores de los establecimientos educativos donde nuestros chicos han comenzado de manera oficial clases. Mi querido Jorge, adelante con tu reporte. Buenos días. Buenos días, Luisa, Alison y amables amigos. Efectivamente, estoy ubicado en la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, en los exteriores de la unidad educativa fiscal Tránsito a Maguaña, para hablar justamente de estos primeros días de inicio de clases, de los controles de seguridad por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, pero nos hemos encontrado con otras novedades. Si ustedes quieren saber cómo está el acceso, cómo están las calles para llegar hasta este plantel educativo, les muestro esto. Miren, en estas condiciones permanecen la mayoría de las calles en las inmediaciones, en las periferias de acá, de este colegio, escuela fiscal del noroeste de Guayaquil. Y además, la presencia de desechos. Esto ocurre en el ingreso principal de la unidad educativa. Basuras, fundas con desechos por doquier, lodo, agua putrefacta y la avenida principal destruida. Antes, desde la avenida Casorina hasta este colegio para ingresar, uno se tardaba a un promedio de cinco minutos. Esta mañana nos hicimos alrededor de 20 minutos por el mal estado de las calles de este sector. Incluso en la avenida Casorina observamos baches tipo cráteres, casi de 40 centímetros de profundidad, que mi camarógrafo se paró allí y casi se pierde. Es lamentable tener que informar de esto. Y en cuanto a la seguridad, el ingreso acá es de 6 y 30 a 7 a.m. Durante este laxo no hubo ni Policía Nacional ni Fuerzas Armadas. Los uniformados de ambas instituciones llegaron a las 7 de la mañana y están apostados aquí en el ingreso. Por parte de la Policía Nacional, el operativo comprende, hasta hace un momento, de dos policías mujeres. Ahora llegó una mujercita más. Estamos hablando de tres uniformadas. Ese es el operativo policial. Tres elementos de la institución del orden. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, vemos pues que uno, dos, tres, cuatro uniformados permanecen también apostados acá en el ingreso de este plantel educativo. Considerado como una unidad educativa, podríamos decir, un poco conflictiva, y que es estratégico, necesario, pues, la presencia de los uniformados. Pues, pues, meses atrás, ya poco antes de finalizar el año electivo 2022-2023, en los exteriores de este plantel dejaron abandonados restos humanos, al menos de dos cadáveres, varias partes de personas, y también un mensaje con amenazas, mensaje que se lo atribuía, pues, una banda delictiva que causa zozobra en este sector de Guayaquil. Los padres de familia solicitan seguridad, pero también salubridad, también el arreglo de las calles y demás. Buenos días, buenos días con todos. Caballero, buenos días. ¿Cómo hacen ustedes para traer a sus hijos de una forma segura con tanta basura, con lodo, con baches y con inseguridad? O sea, la pregunta es buena. ¿Nosotros cómo hacemos? Cuando teníamos que preguntar al Ministerio de Educación, ¿cómo nos permiten venir con tanta basura aquí? ¿Por qué el abandono de la unidad educativa de tránsito Maguaña? Porque esto no es de ahora, esto ya viene siempre, se lo ha pedido siempre, pero el distrito, como el Ministerio de Educación, no le interesa, o solamente los padres. Listo, gracias. Acá me dicen las amitas que no quieren que le enfoquemos el rostro. ¡Qué pena! Años atrás esto no pasaba. Antes la gente daba la cara de problema, ¿no? Ahora con tanta inseguridad de amita. Buenos días. ¿Qué pide la policía, las Fuerzas Armadas, para que los estudiantes puedan educarse, prepararse, formarse de forma segura? Claro, es lo primero de yo, principalmente porque tengo sobrinos aquí. Mis hijos, mi hijo está allá en el encampamento y necesito seguridad para ellos, porque no quieren venir. ¿Cómo están las calles aquí, en estas inmediaciones? Usted mismo lo ve, está terrible, terrible, que no puede ni pasar nada. O sea, queremos más que sea que para mi mente está hasta allá afuera, ya para que puedan venir los alumnos tranquilos y las autoridades y ayuda, queremos. Listo, gracias, gracias. Amita, buenos días. ¿La presencia de basura también les preocupa? Sí, mucho, porque eso le llega a los niños, le llega a la nariz, eso, y eso le trae enfermedades. Buenos días. ¿Quisieran ver a la policía y Fuerzas Armadas todas las mañanas acá? Sí, exactamente. Tanto mañana y a la salida, porque es verdad, sí, salida. No solo en la mañana, en la tarde también, porque a veces, más que todo en la tarde, eso no... Más los chicos que se frecuentan con los... Y otra cosa, queremos pedir, por favor, que a quien le compete esto, que nos ayuden con la cámara, activando la cámara. Esa cámara no vale. ¿Qué tal el alumbrado por acá? No tan bueno. Aquí el colegio no tiene mucha luz. Listo, muchas gracias. Ah, se añade algo más acá. Falta de luminarias, calles en mal estado, lodo, agua putrefacta, basura, inseguridad. ¿A dónde vamos a parar? Dice una frase, ¿hasta dónde, padre Almeida? Bueno, es entonces... Son, entonces, las condiciones en las cuales se ven inmersos los estudiantes del Colegio de Tránsito Amaguaña. Por cierto, y se me pasaba por alto, si me están escuchando, por favor, para que me llamen nuevamente, se ha ido la señal, esa es otra también, la señal acá es súper mala. Se me estaba pasando por alto que el jueves anterior, o miércoles o jueves anterior, o sea, la semana anterior, acá se cenaron una persona, el cadáver fue dejado aquí, a pocos metros del plantel educativo, situación también que llamó la atención de los padres de familia y de los estudiantes. Hace una semana un fallecido, y repito, a inicios de año y finales del año electivo 2022-2023, dejaron restos humanos en sacos de yutes, aquí en la puerta de este plantel educativo, con mensajes amenazantes hacia integrantes de bandas delictivas. Es lo que está sucediendo acá en el Tránsito Amaguaña, Valero Estacio, noroeste de Guayaquil. Buenos días.